Aquí esta el mona huevo, este pecando, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Mira el pavón Mira el pavoncito, compadre Iiii Mira la cara del pajugo como la pone Iiii Iiii Namacete, bicho, huevo Míralo, 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 míralo Iiii Iiii Dale pues, na huevona Míralo Leviera P способa, es un animal ojo Eso es un animalón, compadre Es un animalón Míralo Ese compañero del que tu sacaste, ese es el que venia a tragar